Hola, buena gente. Vamos a seguir tomando malas y mafiosas decisiones con este Empire of Sin. A ver qué podemos hacer. Me habéis dicho, se cree, ve por los callejones que por ahí hay cajas. Y tenéis razón, como siempre. ¿Cuál es el problema? Es que seguramente, por lo que veo por aquí, es que tengo un área descubierta muy pequeñita. Porque me estoy intentando hacer un poco fuerte en esta zona de aquí, ya que no veo enemigos. Me quiero hacer fuerte por aquí, porque seguro que por aquí hay lío. Y seguro que las cajas y demás están por esta zona. Entonces quería hacerme con el control de estas dos zonas de aquí y después ya venir aquí a tope. Con toda esta zona produciendo un montón de pasta y a lo mejor contratando más gente. A ver, a ver qué hacemos. También hay que tener en cuenta una cosa. De nuestros gangsters, Clyde está dañado. ¿Veis? Y va a estar cuánto tiempo fuera. Vamos a ver si me lo pone por aquí la recuperación. Eh... ¿Me lo pone por aquí? A ver, un segundo. No me lo pone por aquí. Recuperándose. 34 días. Vale. Pues en 34 días lo tenemos. Por ahora no. Solo tenemos a dos. ¿Qué podemos hacer? Hombre, tenemos misiones por aquí. Lo de Jerry lo voy a dejar un poquito porque está en la parte de abajo. Pero tenemos esta de aquí que se ha desbloqueado que pone quemado por el pasado. Gruber quiere hablar contigo. Bueno, si solo hablar podemos conseguir hasta 5.000 dólares que nos viene muy bien para montar lo que yo creo que podríamos montar otra destilería. Montaríamos otra destilería y así podríamos producir más alcohol. Estamos muy justos. ¿Veis? Estamos consumiendo 8, produciendo 9. Si pasa alguna redada, si pasa algún... Si hay algún problema. Tenemos 37 almacenado, pero puede ser un problema a la larga porque es que no estamos teniendo mucho stock. Solo vamos guardando uno de cada... De cada vez que producimos. Entonces vamos a intentar hacer eso y después ya montaremos otro bar o lo que sea para conseguir más pasta. Entonces vamos a marcar esa misión. Quitamos la pausa. Y supongo... Supongo que si quiere hablar Gruber conmigo. Cambio de prosperidad en Loop Sur. La ha cambiado de mediocre a decadente. Vale, muy bien. Vale, de decadente a mediocre. Van a estar cambiando, ¿no? Por lo que veo. De decadente a mediocre y de mediocre a decadente. Bueno, pues venga, nos vamos a entretener así. Vamos a ver si entramos aquí. Miramos dentro. Bien, y ahora que estamos aquí... Eso es. Podemos hablar con Monks, que quiere hablar con nosotros. Por cierto, se ha actualizado hoy el juego. A ver si se repararon algunos de esos bugs que van saltando y demás. A ver, a ver qué pasa. Podemos hablar un momento. ¿Qué necesitas, Gruber? Gracias. Verás, tengo un asunto pendiente con alguien de mi antiguo trabajo y me gustaría pedirte ayuda para acabar con él. ¿Te he contado que trabajé en el circo? Si alguna que otra vez. No dejas de hablar del tema ni debajo del agua, Gruber. Vamos por aquí. Tuve una buena carrera en el carnaval de la familia Monks. Pero teníamos un competidor, el circo de Wally Tongs. El de la carpa. Tongs intentaba sabotearnos siempre que podía. Creo que el carnaval se disolvió por su culpa y estoy convencido de que también fue responsable de mi accidente. ¿Qué accidente? ¿Fallar un disparo con los ojos vendados? No hacía falta ningún sabotaje para que saliera mal. O el único sabotaje que fue... El único sabotaje fue el tuyo propio por intentar disparar con los ojos vendados. Vamos por aquí. No quiero ser un fanfarrón, pero nunca fallo un disparo. Me da la sensación de que a veces las respuestas da igual que vienen a decir lo mismo. Da igual lo que respondas, pero bueno. He estado en tiroteos contigo, Gruber, y sabes que eso no es cierto. Vamos por aquí. Pero eso es ahora. He empeorado desde la explosión. En mis buenos tiempos nunca fallaba, a no ser que Wally Tongs fuera responsable. Gruber, yo creo que fue casualidad. Nadie es responsable de lo que pasó. Como mucho tú por apretar el gatillo. De casualidad, nada. Toda la culpa la tiene Willy Tongs. Sé que fue él. Y sé que lo tienes de jefe en tu casino. Uuuh, que hay salseo. Las joyas de la corona. Ehm... ¿Se le cayó la carpa encima? Parece que tenéis mucho en común. A lo mejor os hacéis amigos. ¿Qué quieres? ¿Que vaya y lo mate? ¿O administra un casino? ¿Y qué quieres? ¿Que vayamos a tener una charla con él, le pegues un tiro y te delatas de libre? Vamos por aquí. ¿Qué quieres? ¿Que vaya y lo mate? Quiero ser yo quien lo mate. Ehm... Pues aquí las normas las pongo yo, Gruber. Haré lo que se me antoje. Vuelvo a cambiar la prosperidad de mediocre a decadente. Muy bien. Esta misión está completada y dice dirígete a las joyas de la corona con Gruber. Es decir, que tenemos que ir sí o sí. ¿Veis? Da un poco igual lo que conteste. Que tengo que ir. Que sí, decadente a mediocre. Que me parece estupendo. Ehm... Tenemos que ir hasta aquí. Creo que es este edificio, ¿no? Sí, las joyas de la corona. Pues vamos a entrar aquí. Venga, vamos hasta allá. Misión completada doble nada. Eso es que estamos ingresando dinero y nos meten más dinero. Pues estupendo. 5 de mala fama y algo más de dinero. Climb alone, aunque está dañado, ha aprendido un nuevo talento. Así que vamos a desbloquear otro. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Reduce un 10% el daño que recibes estando en cobertura, pero aumenta un 10% el que recibes fuera de cobertura. Por aquí tenemos, recibes la formación necesaria para equipar y usar rifles. Y por aquí activa vigilancia ante un movimiento o una acción enemiga. Me gusta mucho esto porque es una especie de alerta. Se quedan ahí en alerta. Voy a utilizar esto. Me gusta. 40 días. Pues mira, 40 días y este tío va a estar fuera 31. Al poco de recuperarse ya casi va a tener ese talento listo. Así que estupendo. Me parece genial. Venga, fuera y continuamos hacia allá. Ve bastante movimiento de poli por aquí. ¿Decadente a mediocre? Sí. ¿De mediocre a decadente? ¿Pero esto qué va a estar así? ¿Todos los días? Venga. Ve bastante movimiento de poli. Fijaos, todo por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mediocre a decadente, que sí. Y por aquí este edificio parece dañado, ¿verdad? No sé qué problema hay aquí. Que está el símbolo ahí como para reparar. Vale. Ahí está Willy Tongs. ¿Me permites ir a hablar con él? Quiero ver lo que tiene que decir en su defensa. No he venido para quedarme en segundo plano. Iré a hablar con él. Venga. Vamos hasta allí. Este es One Sky. ¿Dónde está Willy Tongs? A ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí está. Vamos hasta allá. ¡Hombre, jefe! ¿En qué puedo ayudarle? Eres Willy Tongs, ¿verdad? El de la carpa. ¿Te acuerdas de Gruber Monks? Ya no soy el de la carpa. Me dolió mucho perder el circo, pero me diste un trabajo estable y me va bastante bien, así que no me puedo quejar. Y claro que me acuerdo de Gruber. Me dio mucha rabia cuando me enteré de su accidente, pero ¿y los buenos tiempos que pasamos? ¿En serio? ¿Qué te dio rabia? Gruber dice que le saboteaste la pistola para que no apuntara bien y que por tu culpa perdió el trabajo. Vamos por ahí. ¿Yo? Yo siempre consideré a Gruber un amigo en el negocio. Me dio mucha rabia cuando me enteré de su accidente. ¿Puedo pasarle lo mismo a cualquiera? Cuando perdí el circo, intenté buscarle. Sabía que él me comprendería mejor que nadie, pero no lo encontré por ninguna parte. ¿Fue una época difícil para él? El carnaval de la familia Monks era mucho más que su trabajo, era toda su vida. Oh, no quiero escuchar tu mierda de historia, se lo arrebataste todo a Gruber. Vamos por aquí. ¿Has venido a apostar? La primera corre de mi cuenta. Me has hecho revivir los viejos tiempos. No he venido a eso, pero vale. ¿Cuánto quieres apostar? Venga, vamos a apostar. ¿20 dólares para empezar? Piénsatelo bien, hay mucho más en juego de lo que te imaginas. Ah, me has recordado a Gruber. Venga, ¿20 dólares? ¿Negro o rojo? En rojo vengarte, negro pasar página. Vamos a pasar página. Ha caído en negro, has tenido suerte. Dispararle, tienes razón, perdonarlo. No tanta como tú. Venga. ¿Qué quieres decir? Nada. Toma, llévate esto. Se lo dejo a un cliente. Algo me dice que sabrás darle uso. Gracias por hablarme de los viejos tiempos. Vuelve pronto, tal vez lo haga. Vale. Ahora tenemos que hablar con Gruber. Pues venga, Gruber. Esta historia se está largando más de lo normal. ¿Por qué lo has hecho? Te pedí que lo matases o que lo mataras. No es el tipo de hombre que tú creías. He hecho lo que creía mejor. No es el tipo de hombre que tú creías. Puede que tenga razón. Cuidado, que lo hemos convencido. Piensa lo que quieras, Gruber. Vale. Aquí nadie ha salido herido. Seguimos teniendo a nuestro trabajador. Hemos ganado 5.000 dólares. Parece que también un arma. Uno de mala fama y cascarrabias. Cascarrabias. Supongo que ese rasgo lo tenemos nosotros. No lo tendrá Gruber. Aquí está. Menos 5 y puntería. Bueno, a ver. Tiene puntería 98. No es una mala puntería, la verdad. Porque ya tenía por aquí bastante puntería de base. Bueno, le ha quitado 5. Es asumible. Es asumible. Pero por lo menos no ha muerto nuestro trabajador, que está bastante bien. Venga, vamos hacia afuera. Tenemos ya 6.184. Quizá con eso podamos montar una destilería. ¿Qué os parece? Vamos a por este local, por ejemplo. Uno de 5. Y nos montamos esto aquí. Vamos allá. Por ahora esta zona es de fácil acceso. Por lo menos a pie. Cuando nos tengamos que mover más allá, no sé si podemos llamar a los taxis directamente diciendo viajar. Esto parece que se está recuperando, ¿no? La barra estaba más baja. Quizá se recuperan automáticamente. No lo sé. Venga, vamos a darnos de tiros aquí con esta gente. Bueno, tenemos uno justo aquí, al lado. ¿Pero qué clase de cobertura es esta? Vale, tenemos uno aquí. Ese creo que va a tener problemas. Tenemos uno, uno y uno. Vale. Entonces ya es por aquí. Este está bastante al descubierto. Nosotros no es que estemos muy bien tampoco, sobre todo con Monks. Así que, ¿qué vamos a hacer? Primero cargarnos a este tío. ¿Qué tenemos ahora mismo? Tenemos el rifle. Si le disparamos a este tío, lo matamos de un disparo. Pues venga, fuera. Este fuera. Y ahora tú, Monks, podrías disparar a este, pero no está muy bien. Vamos a meternos aquí para cubrirnos. Vale. Desde esta cobertura creo que no van a poder salir. Y desde aquí creo que puedo disparar con el rifle. Vale, noventa y dos por ciento crítico. Pues venga. Fuera. Quedan dos. Va a ser un combate rapidito, parece. Bueno, bueno, bueno. Parece que tenía bastante punto de acción de movimiento, ¿no? Hasta allí. Suena un poco a dientes rotos esto, ¿eh? Vamos a aprovechar y vamos a matar a esta gente con los ritos funerarios. Venga. Fuera. Bueno, tenemos por aquí una pistola y tenemos por aquí un martillo. Mil doscientos dólares. Pero esta gente estaba forrada. Vamos a coger esto. Y vamos a apoderarnos de este sitio. A ver, una destilería. Cinco mil trescientos cuarenta. Nos vendría bastante bien, ¿eh? Porque así producimos alcohol aquí. Seguramente después haya que mejorarlo y demás. Así que vamos a coger esto y nos vamos a montar otra destilería. Empresa mercantil. Vale. Vale. Y aquí tenemos nuestra destilería. Está bastante chula, ¿eh? Con sus barriles, su almacena aquí. Está bastante chula. Danny McKay Jackson ha aprendido un nuevo talento. Pues venga, vamos a ver. Ahora ya tenemos la curación. Sesenta puntos de salud para nuestro personaje o para una unidad aliada. O sea que nos viene genial. ¿Y qué podemos aprender en el rango cuatro? Tenemos recargar tu arma secundaria. Ya no consume puntos de acción. Bien. También aquí tenemos la alerta. Vale. Y si recibes un ataque, devuelve el fuego automáticamente con el arma secundaria. Esta acción solo se puede activar una vez por ronda. Pero aún así está bastante, bastante bien, ¿verdad? Si sabemos que podemos recibir ataque, lo que más es que lo tenemos que activar. Perdemos un punto de acción con esto. Mmm. Un punto de acción solo por si me disparan. Mmm. No sé si es mejor la alerta. Bueno, recargar tu arma secundaria ya no consume puntos de acción. También está bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante chulo. Voy a ir por aquí. Por la alerta. Creo que es bastante útil. Ciento cuarenta días. Bueno, bueno. Nada, esto está listo. Vamos a ver cómo tenemos la producción ahora. Vamos por aquí. Vale. Nueve y ocho aquí. Ahora mismo estamos haciendo garrafón. No podemos hacer nada mejor si no lo mejoramos. Mejoramos esta calidad de alcohol. Mil quinientos. Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a mejorarlo. Confirmamos. Lo aceleramos. Venga, lo voy a tener tal cual. Y así vamos a producir en los dos sitios calidad normal. Y así vendemos calidad normal aquí. Estamos produciendo diecisiete. Consumo nueve. Vale. Tendremos que aumentar también el almacén. Porque creo que ahora vamos a tener aquí cien y aquí cien. Mmm. Y este ya tiene cincuenta. Yo creo que aquí nos vendría bien. Y estamos mejorando incluso esta calidad. Mmm. Estamos mejorando esta calidad y esta producción. Vamos a producir más rápido. mejoraremos el almacén. No tenemos pasta ahora mismo, ¿eh? Pero tenemos que mejorar el almacén. Y el problema es que si mejoramos tanto este local, deberíamos de ponerle más seguridad por si acaso. Y lo de desviar, pues supongo que reduciría que haya redadas y demás. Hay que subir un poco todo esto, ¿eh? Es la base para el resto de negocios. Vale, vamos a salir. Y ahora ¿qué podemos hacer? Hombre, podríamos ganar algo más de pasta para montar otro bar más y conseguir después muchos más ingresos más rápido. No lo sé. Podría ser, ¿eh? Podría ser. ¿Qué misión estemos por aquí? Vamos a ver. Clase alta de dudosa reputación. Madre mía, casi no sé leer. Clase alta de dudosa reputación. Uno de los trabajadores de tu burdel te ha contado que un actor importante de Hollywood va a visitar la ciudad. Hablamos con ellos. Cumple con tu parte. Ya lo teníamos pendiente. Y todo esto es ganar. Vale. Esto es ganar reputación, ganar dinero. Esto nada. Pues creo más bien que voy a conseguir este local. Vamos a conseguir algo de pasta. Y después haremos esa misión. Venga, vamos hasta aquí. Vamos a atacar. Ahora ya tenemos esta zona bastante controlada. No sé que por aquí habla con tus trabajadores. Bueno, después iré hasta ahí. Venga. Confirmamos. Supongo que esto será rápido también, ¿eh? Un combate bastante rápido. Vale. Tenemos uno justo aquí al lado. Otro bastante al descubierto. Uno aquí. ¿Y dónde está el otro? A ver. Uno aquí. Aquí estás. Vale. Eh... Estos dos... Vamos a ver. Yo aquí te puedo disparar. Aquí no. No me vas a poder dar. Así que vamos a ir a por este tío con el rifle. Venga. Pero ¿cómo puedes fallar? Pero ¿cómo puedes fallar ahí? Es que aquí voy a perder dos puntos de acción. Si me pongo al descubierto, este tío debería de estar muerto. Venga, voy a colocar a ti. Me voy a cargar a este tío. Fuera. Vale. Estoy en muy mala posición. Lógico. Vale. Los tengo aquí. Bueno, sabéis lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Venga. Vamos a por ellos. Ah, que no le disparas al otro. Bueno, bueno, bueno. Pues para eso me coloco aquí. Y desde aquí, rifle. Ah, que está sangrando. Pues nada, rifle a este. No lo matamos, eh. Cuidado que puede curar. Falla. Falla. Vale. ¿Lo va a curar? No, no lo cura. Vale. El chaleco ayuda bastante. Eh. Podría asesinar a este o directamente vamos a por el compañero. Esperemos 68%. Vamos a ver. Si cambio del arma con la pistola. 100%. Pues nada, sí. Fuera. Así sí. Eh. 325 asesinatos con las pistolas. Daniel McKee ha recibido rasgo de cercano y personal. Me parece estupendo. Eh. Podríamos movernos porque desde aquí. Ah, ¿puedo disparar? Ah, porque tengo a este en el suelo. Eh. ¿Lo mato? Venga, fuera. Así me suma también en el contador. Vale. Eh. Pues podría intentar dispararle a este tío. 83% crítico. Venga, vamos allá. Fuera. Vale. 312 dólares. Aquí no había mucho dinero, eh. Este chaleco es de 10 de protección. Casi me compensa hasta venderlos. 750 dólares. Este arma 1418 también es peor que la que tenemos. 3.916. Pues quizá lo vendamos. Vamos a saquear esto. 267. Aquí un rifle. Este rifle tiene muy buena pinta, eh. Este sí que tiene buena pinta. ¿Y este chaleco? 20 de protección. Eso ya es otra cosa. Vamos a coger esto. Vale. Hemos conseguido 100 de mala fama. Estupendo. Y eso hace que nos suba la persuasión, la puntería, cuerpo a cuerpo. Vale, 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 vale. Vamos hasta aquí. Vamos a ver cuánto teníamos aquí equipado. 50 de protección. Vale. ¿Y tú? 30. Vale. Y tú solo tenías el reloj que, bueno, te da 20 de iniciativa que te venía muy bien porque tenías iniciativa muy baja. Fijaos. 56 con los 20 que tiene ahora. Y tiene 3 de movimiento. Yo creo que se va a quedar con el reloj. Porque aquí no podemos equipar nada. Se va a quedar con eso. Vamos a ver las armas. Eso sí, a ver. Tenemos dos en el almacén de este estilo. 27, 30. 27, 30. Esta hace 15 de crítico. Esta hace 5% de crítico. Podemos vender una de estas. Esta está en el almacén. Esta está en el almacén. 52, 57 este rifle. Pero esto es una maravilla. Y si lo cambiamos, por ejemplo, aquí a Monks, tiene 45, 49 y nuestro jefe tiene 9, 44. Se va a cambiar aquí. Vamos a por este rifle. 9% de crítico, 5% de crítico. Vale. Más uno de daño al blindaje. 60 de ángulo de vigilancia. ¿Cuánto tiene este? 60 también. Nada, pero es mejor. Vamos a coger este. Vale. El otro lo podemos vender. Vamos a ver también la otra pistola que tenemos por aquí. Nosotros tenemos 23, 26, 14, 18. A ver qué tenemos por aquí. 20, 23. Y 13, 16. 13, 16 con 5 de crítico, 14, 17. Tenemos esta por aquí. 15, 23. 19, 29. Y 9 de crítico. Pues casi que nos compensa bastante más esta, por ejemplo. Sí, vamos a equipar esta. Bien. Y creo que no tenemos nada más en el almacén, ¿no? Por ahí interesante. No, vamos a intentar vender. Vamos a ver qué vendemos en el mercado. Modo de venta. Esto lo tenemos equipado. Este no. Este es un fusil. Que me habéis dicho. Sí, creo. Usa el Thompson. Es que seguramente haya algún Thompson que sea bueno, pero este, fijaos, 14, 20. Es que fijaos cómo pegamos nosotros con el rifle. No me compensa. Me compensa venderlos. Así que voy a vender esto de aquí. Este es un fusil. Lo voy a vender. Este Thompson lo voy a vender. Si contrato a alguien y necesito más armas, seguramente las vaya a conseguir. Esta voy a vender una por lo menos o vendo las dos. Voy a vender las dos. No creo que se dañen las armas que tenemos equipadas, que se vayan gastando. Esta es bastante buena. Este rifle sí que me lo puedo quedar. Pega bastante. Me lo voy a quedar por ahora. Y en armas cortas. Esto lo voy a vender. Tengo dos además. Voy a vender los dos. Y esta pistola la voy a vender también. Vale. Por aquí tenemos cosas de cuerpo a cuerpo. No los estamos utilizando. Y creo que los podemos equipar, ¿no? Aquí. Vale. Vamos a equiparlos. Venga, tú te vas a llevar la palanca. Y tú te vas a llevar el martillo. Vale. Eso lo vamos a equipar. Vamos a modo de venta. Y creo que no tenemos nada más por aquí, ¿no? Tenemos licores. Bueno, tónicos. Nada. Muy poca cosa. Algún chaleco por aquí de 10 de protección. Nos pagan bastante bien, ¿eh? 750. No está nada mal. Este de 20 de protección nos viene bien para después, para algún personaje. Voy a vender dos. Venga, los dos. Me voy a quedar con este de 20 de protección. Vale. Y hemos ganado 5784. Con esta pasta quizá podamos, no sé, montar algo. Montar un bar o algo. No sé. Vamos a hablar con estos trabajadores a ver qué pasa. Venga, vamos hasta aquí. Vamos a hacer esa misión. Voy a marcarla. Creo que... Uy, tenemos varias. Creo que era esta, ¿no? Sí. Habla con tus trabajadores. ¿Y esto qué es? Hay un hombre de aspecto turbio dando tumbos por el barrio. No sabe si es ciego, si es que está borracho o las dos cosas. Pero parece que quiere hablar contigo. Vale, pues después ya lo miraremos. Cerramos aquí y vamos directamente al burdel. La casa de muñecas. Venga, vamos a entrar ahí. Tun, tun. Tun, tun. ¿A dónde vais? Vaya vuelta se han dado. Parece que han entrado por un lateral. Vale, tenemos que hablar con King por aquí. ¿Tenemos la misión activada? Me parece que no, ¿verdad? A ver un segundo. Eh, no. Vamos a activarla. Cerramos. Y aquí está. Vale. Vamos a hablar con ella. A ver qué nos dice. Hola, jefe. ¿Podemos hablar un momento? Claro, ¿qué ocurre? El otro día recibimos a un cliente adinerado. Empezamos a hablar y me contó que un buen amigo suyo llegará pronto a la ciudad. Es un actor de Hollywood y va a venir bien acompañado. Sería genial que su amigo y su cartera nos hicieran una visita. Eso mismo pensaba yo. El cliente que te digo me prometió hablarle del local, pero parece que su amigo es bastante tiquismiquis y no entra en cualquier sitio si no está a su altura. ¿Qué me quieres decir? ¿Que tenemos que renovar el local? Justo. Podríamos poner cortinas nuevas, cambiar las sábanas, lo que haga falta para que quede bonito. El dinero no quede, el cielo. Voy a tardar en conseguir todo eso. ¿Y no puedes pedírselo a alguien o vender un negocio o lo que sea? Seguro que te las apañas. Algo se me ocurrirá. Y vale. Mejorar al nivel... ¿Cómo más alto? Al ambiente más alto. Pues esto va a estar complicado. Vamos a ver. No sé si puedo ver desde aquí. Info. Eso es. El de ambiente más alto. Si subimos uno serían 2250. ¿Y cuánto tiempo tengo para hacer esto, por cierto? Me lo pondré aquí. Vamos a ver. No lo pone por aquí. Ah, mira, aquí. Cuatro semanas, cero días. En cuatro semanas. Vale. Tenemos que ir mejorando esto. Tenemos 6157. Puedo ver desde aquí el local. Un segundo desde aquí. Casa de muñecas. ¿Dónde la tenemos? Aquí. Vale. Bien. Pero yo lo que quiero es eso. Ver esto de aquí. El ambiente. Mejorar 2250. Vamos a mejorar esto. 1125 para acelerar. Es que son 25 días y esto en cuatro semanas tiene que estar. O sea que esto lo mejoramos. Confirmamos. Vale. Y tiene que ser el máximo nivel. Es que esto nos va a costar una pasta alucinante. Tenemos que conseguir pasta. Vale. La pena es que no puedo ir mejorando esto. Vamos a cerrar esto. Vamos a intentar conseguir dinero, por ejemplo, saltando a este local. Vamos a atacar aquí. Mire, se cree que por los callejones tienes dinero también. Ya, ya. Pero es que no me quiero acercar a esa zona. No me quiero acercar porque creo que no estoy suficientemente armado y preparado ahora para llegar por aquí. Bueno, estos locales quizás sí, eh. Estos locales quizás sí. Esta dificultad 3... Podríamos intentarlo cuando se recupere nuestro otro... ¿Soldado? ¿Gánster? Nuestro otro gánster. ¿Queremos atacar? Que queremos saquear. Venga. Vale. Se van repartiendo. Bien. A ver, tenemos uno aquí al descubierto. Que va a ser el primero. Este también está bastante bien para disparar. Y después tenemos estos dos. Bueno, pues tú, por ejemplo... ¿Podrías disparar aquí? No. Pero aquí sí. Crítico 100. Bien. Y si hacemos con el revólver... En vez de con el revólver, con... Perdón. Con el rifle. Un 78. Un 87. No, pues voy con la pistola. Voy con la pistola, sí. Venga. Disparamos. Así no fallamos. Y disparamos. Fuera. Se pone a sangrar. Vale, vamos a por este. Con el rifle. 93. Fuera. Aquí vienen. Desde aquí quizá puedo atacar, ¿eh? A ver. ¿Puedo atacar? Vale. Nada, pero ahora vamos a aprovechar y vamos a hacer los ritos funerarios. Venga. Uno. Otro. Vale. 480 dólares y tenemos un puño americano. Esto quizá nos venga mejor que esas armas que pusimos. Que a lo mejor el martillo, por ejemplo. Puede ser. Saqueamos. Confirmamos. 59. Y tenemos por aquí una escopeta de 27-30. Por aquí un rifle de 45-49. 8% de crítico. Bueno. Y esta pistola 12-19. 20% de probabilidad de crítico. Tiene bastante probabilidad de crítico, ¿eh? ¿Y cuánto pega en crítico? 15-24. Tampoco es mucho. Vamos a revisarlo porque si no vendemos armas... Vamos por aquí. Vamos a ver. 23-26 tenemos nosotros aquí. Y por aquí tenemos 15-23. Incluso sin llegar al crítico el daño normal de las pistolas que tenemos es mejor que este. 20-23. Sí. Nada. Esta pistola la vamos a vender. Vale. Vamos hacia las armas más pesadas. Este tiene 52-57. 27-30. Es que este rifle 43-49 está muy bien, ¿eh? Esto está en el almacén. Creo que esto no se puede vender porque ya tiene propietario. 45-49, ¿eh? Y este 43-49. Hombre, le podríamos cambiar la escopeta a este tío, pero este tío creo que no puede llevar rifles. Porque no lo tiene aprendido. Creo que está aquí, en los rasgos. Claro. No puede llevar rifles. Entonces vendemos ese rifle y gastamos después la pasta en mejorar el local. Creo que sí. Venga, sin pensar. Vamos a ver. Este rifle era este de aquí. Sí, lo vamos a vender. 500 dólares. La pistola que acabamos de conseguir, 797, la vamos a vender. Sí, venga, no me lo pienso. Vendemos. Y esto de por aquí. Bueno, a ver. 16-20. Podemos quitar el martillo. Vendemos el martillo. Sí, y después equipamos. Coger martillo de Gruber Monks. Eso es. Vale. Nos vamos hasta aquí. Y a Gruber Monks le vamos a poner el puño americano. Venga. Esto ya está. 6001. Vamos a los locales. Por aquí. Casa de muñecas. Vamos a ver si podemos mejorar un poco más. Esto lo mejoramos. Aceleramos. Vale. Necesitamos más pasta todavía. Uf, es que es mucha pasta la que necesitamos para esa misión. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Vamos a ver la misión. Diario de misiones. Voy a marcarlo. Tres semanas y cinco días. Bueno, ha pasado poco. Al nivel de ambiente más alto. Es que... Uf. También eso es un problema. Porque si después lo subimos tanto. Seguramente. Atraiga. A las redadas. Vamos a ver. Vamos a ver qué conseguimos con eso. Y mucha policía por aquí. Sigo diciéndolo. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Ah, nuestra misión. Nada. No hay problema. Esto estará... Recuperándose, parece. Vale. Pues vamos a estos locales. Venga. Vamos a atacar. Vamos a conseguir pasta para hacer esa misión. Creo que es el objetivo que nos vamos a marcar aquí en este episodio. Hacer esa misión. Centro de la zona norte mejoró. Vale. Venga. Bueno, estamos ingresando algo de dinero también. Casi mil. Yo creo que aquí vamos a tener que saquear. No montar un negocio. Aunque nos dé dinero. Porque lo necesitamos ya. Venga. Atacamos. ¡Acai! También es verdad que tenemos solo a dos. No podemos ir a por un local muy grande. Vale. Este tío está al descubierto. Este está bastante cubierto. No nos va a poder atacar aquí. Aquí tampoco, supongo. O quizás sí. Ah, este está aquí al descubierto. Y después está por aquí. Vale. Pues ya está. Vamos a ir primero con la pistola por este tío. Cien por cien. Uno. Seguramente se quede sangrando. Vamos a darle otro. No. Ha sido crítico. Lo hemos matado. Vale. Pues vamos con el rifle a este de aquí. Noventa y ocho. Venga. Fuera. Perfecto. Y dos para dos. Vamos a ver hasta dónde llega este tío. Puede atacar. Y desde aquí puedes atacar. No, te quedas al descubierto. Bueno, pues nada. Ritos funerarios. Fuera. Fuera. Venga. Doscientos cuarenta y seis dólares. Esto no es nada. Vamos a saquear. Y a ver qué conseguimos. Cincuenta y cinco. Pero esto está... Esto está que no sirve para nada. Mil dos cieninta y nueve. Es que no nos llega para nada. Vamos al local de al lado. Tengo los dos escogidos. Sí. Venga, vamos aquí. Confirmamos. Vale. Hay uno por aquí. Bien. Dos y uno. Vale. Estos están bastante al descubierto. Este desde aquí quizá nos pueda dar... Bueno, tenemos esta cobertura. Vamos a por este tío. Con la pistola. Seguramente nos lo carguemos. Venga. Vale. Fuera. Y desde aquí puedes disparar... Con el rifle... A uno de ellos. Ochenta y tres. Este lo mataríamos si le damos, ¿eh? Vamos a por este. Fuera. Venga, dos para dos. Vale. Nos vamos a mover hasta aquí. Creo que le puedo dar, ¿eh? Vamos a intentarlo. Esto sería un ochenta y nueve por ciento. Y si cambio el arma... Un sesenta por ciento, pero sería casi un crítico. No lo mataría de todo. Venga, voy a disparar. A ver qué pasa. Nada. Bueno, pues disparamos directamente con el rifle a este tío. Está aquí. Ochenta y siete por ciento. Venga, vamos a disparar. Venga. A ver qué hace. Desde aquí no dispara. Pues nada. Está perdido. Está perdido. Incluso podemos ir hasta aquí. Bueno, gastaría un punto de movimiento. Pero le podemos dar bien a este tío, ¿eh? Venga, vamos hasta aquí. Los vamos a matar. O sea que no hay problema. Venga, disparamos aquí. Ochenta y un por ciento. Fuera. Y contigo. Aquí abajo. Sesenta y tres por ciento. ¿En serio? ¿Y si cambiamos el arma? ¿O la pistola? Sesenta y dos por ciento. Pero ¿qué? Pues vamos hasta aquí. A ver ahora. Cien por cien. Venga, fuera. Así sí. Cinientos veinticuatro dólares. Vale. Saqueamos. Confirmamos. Mil ochocientos setenta y tres. Esto ya es otra cosa. Y tenemos armas para vender. Trece y veinticuatro. La podemos vender. Catorce y diecisiete. Lo podemos vender, creo yo, ¿eh? Venga, son dos mil más. Y con esto son otros siete mil. Vale. Vamos haciendo caja. Vamos al vendedor. Modo de venta. Porque yo veo por aquí veintisiete, treinta. Cuarenta y cinco, cuarenta y nueve. Sí, esto lo vamos a vender. Vendemos. Y por aquí tenemos quince, veintitrés, catorce, diecisiete, nueve, seis de crítico. Sí, sí, lo vamos a vender también. Venga, fuera. Vale, cinco mil. Vamos a los negocios. Vamos a la casa de muñecas. Mejoramos esto. Cuatro mil quinientos. Confirmamos. No nos llega para acelerarlo. ¿Cuántos días nos queda para esto? Tres semanas. Que pasan los días volando, ¿eh? Vamos a ver el mapa. Vamos a pausar, por cierto. Que no pase el tiempo. Podríamos ir a por este negocio. ¿Cuánto le queda a este tío para recuperarse? Siete días más. No podemos ir a por ese negocio con dos solo, ¿eh? Es nivel tres. Y es que tampoco podemos recuperar nada más. Trece días. Podríamos ir aquí a cruzar la calle y coger este, por ejemplo, o este, dificultad dos. Vamos a por este. Y cuando se recupere, podemos coger este de dificultad dos. Y ya veremos si vamos al tres, dependiendo de la dificultad dos. Venga. Vamos hasta ahí. Confirmamos. ¿Pero qué clase de cobertura es esta? Vale, aquí hay una pared. Pero es que te has puesto a tiro de este tío y casi de este. Vale. Por aquí hay otro. Y por aquí hay otro. Tú estás más o menos bien. Más o menos. Quizá le puedas dar a este tío, ¿eh? A ver. 83% Con el rifle. ¿Y con la pistola? Vamos a cambiar el arma. Que suele tener mejor puntería. 94%. No lo vamos a matar tampoco, ¿eh? Pero venga. Voy a debilitarlo. Así no fallamos. Uno y otro. Vale. Ahora contigo... Lo que debería es disparar con la pistola. Así me queda un punto de acción. Vale. Y con ese punto de acción me voy a venir a una cobertura. Aquí, por ejemplo. Venga. A ver qué pasa. ¿Pero cómo vas a disparar si hay una columna? Vale. Bueno, bueno, bueno. ¿Me va a dar? ¿En serio? Pero no gasta los dos puntos de movimiento. Yo creo que a este tío le podría dar, ¿no? Un segundo. ¿Este tío le podría dar? No. Es por si hago los ritos funerarios. Si no disparo a este tío directamente a bocajarro. Uno. Y otro. Fuera. Vale. Yo creo que a ti sí. Sí, dos disparos. Estás fuera. Venga. Uno. Y otro. Fuera. Vale. Lo tenemos casi hecho, ¿eh? No ataca. Bueno, está perdidísimo. Voy a vaciar el cargador incluso. Fuera. 362. ¡Qué poco! Saqueamos. Vamos a ver. 58 dólares. Esto no es nada. Esto nos dan 4.000. Si la vendemos. No es mala, ¿eh? Y otro es 4.000 por esto. Tenemos que ver la rareza de esta. A ver si es mejor que la que tenemos. O no. Lo puedo ver en el vendedor directamente. Si voy aquí. Voy aquí las armas. Aquí tenemos 23, 26. 15, 23. Está por aquí. 16, 18. 16, 18. 20, 23. Y un 13%. Es mejor que la que tiene. Que la que tiene este. A ver. 16, 18. 20, 23. 20, 23 por aquí. 16, 18. 20, 24. Mejor, mejor. Hace más crítico este. Pero tiene menos probabilidad de crítico. Y tiene más cargador este. Este tiene menos. La voy a vender. Creo que sí. 9 de alcance. 70 de ángulo. Vamos a ver cuánto tiene esto. Lo mismo. Pues... Voy a venderla. Venga. Y esta de aquí. 10, 16. Vendemos. Venga. Tenemos por aquí también algo, ¿no? ¿No se habían dado algo más? No. Parece que no. Me daba la sensación de que valía 4.000, ¿verdad? O algo similar. ¿Es posible? Pero no nos han dado tanta pasta. Hemos sido estafados. Hemos sido estafados seguramente. Venga. Vamos a ver aquí. En los datos de finanzas. Si podemos acelerar esto de aquí. Sí. Confirmamos. Y nos quedarían 5.625 más acelerar. A lo mejor nos vamos que a 7.000 más o menos. El valor de este local ya son 10.200. Esto está aumentando muchísimo. Y aún así, fijaos, ¿eh? No está lleno de clientes. 4.80 el gasto. Ganancias 301. Estamos gastando un pastizal para hacer esta misión. Y estamos ganando muy poco con este local. Supongo que después podremos, no sé, aumentar con el boca a boca el que venga más gente. Sí. Esto lo que estamos haciendo es mejorar la decoración un 30% más en las ganancias. Ah, bueno. Bueno, deberemos de ganar más. Próximo nivel. Un 38% más. Valor 7.500. Más de 7.500 después. Va a valer esto. Bueno. Vale. Vamos a tener que meterle seguridad después, ¿eh? Hay que protegerlos. Estamos subiendo muchísimo. Y ahora es el problema, porque no sé si se ha recuperado ya, creo que no, Clyde, no, le quedan 6 días. 6 días. Y a nosotros nos quedan 6 días y 2 semanas para completar esto. Vamos con dos tíos directamente a un edificio de nivel 2. Y esperamos por él para el nivel 3. Venga. Nos arriesgamos, nos arriesgamos. Atacamos. Quitamos esto y nos arriesgamos. Venga. A ver si lo conseguimos. A ver si conseguimos completar eso de ahí. ¿Vale? Esta es una buena cobertura. Esta no. Y a ver cuánta gente hay por aquí. 4, 5, 6, 7. Va a estar complicado para dos, ¿eh? Nos tenemos que ir cargando a gente. Este de aquí está bastante mal cubierto, pero está muy lejos. Este está, bueno, bastante bien porque tiene esta mesa. Este no. Este está a tiro. Y estos ya están en otra sala. Vale, vamos a ir a por este, tío. Yo creo que sí. Bien. El rifle... Desde aquí... 98% y un crítico. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vale. Venga, queda 5 de salud. Desde aquí lo podemos matar con una pistola. Creo yo. 82%. 82%. Fuera. Vale, vamos a intentar equilibrar un poco esto. 10 asesinatos con pistolas, así que... Rasgo de manos firmes. Vale. Nos protegemos aquí mejor. Nos cubrimos aquí. Me voy a mover hasta aquí. Para ver qué hacen. Vale, me ha... Me ha marcado, ¿no? Por lo que veo. Supongo que me harán más daño al estar marcado. Vale. Aquí no me hacen daño. O sea, no hay problema. Que se muevan por ahí. Este sí que es peligroso. Bueno, te has colocado fatal. Y tú peor. Vale. Vamos a ver. Desde aquí... Puedo verlo así. A ver, 98. El de la puerta. 93. Aquí. 93. Y este 69. Con el rifle. Si le disparo el de la puerta... Ah, desde aquí no puede. Entonces nada. A por este tío. Venga. Fuera. Ahora sí. Con la pistola... No me parece gran cosa. Y si cambiamos el arma... Y con el rifle... Vale. A ver si nos cargamos a este tío. Porque el de la puerta... Nos vamos a cargar el de la puerta. Pero fijo. Venga. Uno menos. Vale. Ya somos dos contra cuatro. Como un nivel uno. Vale. Aquí viene. Vaya. Tenemos buena cobertura. Bueno. Esta vez nos ha dado dos. Y desde aquí... Sí que nos puede disparar y hacer bastante daño. Vamos a ver. Estoy en muy mal sitio para poder defender todo esto. No sé si venirme hasta aquí y disparar desde aquí. Vale. Y desde aquí... Este tío... 51%. Y si vamos con la pistola... Yo creo que va a ser mejor con la pistola. 88%. Aquí no podemos llegar, ¿verdad? No. Vamos a por este tío. Un segundo. ¿Sabes que podemos llegar? 93%. Y si hacemos... Ah, no puedo. Porque son dos puntos. Ah, estoy con monks además. Pues nada. Vamos a disparar este. Voy a disparar aquí. Por eso he podido disparar aquí, claro. Venga. Pero ¿cómo fallas los dos? Ah, no. Acertado, acertado. Vale, vale, vale. Pensé que había fallado. Es que no vi que reaccionase. Vale. Le quedan 8 de vida, ¿eh? Lo está curando. Falla. Falla. Me viene bien que se hayan colocado aquí. No. No, esto me viene mal. Porque así hacía el ataque de Ritos. Pero lo puedo hacer igual, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vale. Dos menos. Tú desde aquí, no veintitrés por ciento. Vale. Y con el rifle, un 72. No es mucho. Mejor con la pistola. Venga. Otro. Otro. Tengo el descubierto. Me va a disparar. Falla el segundo. Vale. Vale. Puedo curarlo, ¿eh? Puedo curar a este después. No sé si tenemos esto de aquí. Sí. Tendría que venir hasta aquí. Venga. Lo curamos. Y voy a disparar aquí. Uno menos. Vale. Aquí no haces mucho. Me voy a poner estos barriles. Vamos a intentar darle. Complicado, ¿eh? 68 por ciento. Vale. Aquí viene. Vale. Recarga. Nos quedan dos balas. Yo creo que... Si vengo hasta aquí, lo puedo matar, ¿eh? Con disparo de rifle. Sí. Venga. Fuera. Ahí lo tenemos. Botequín y chaleco. Vamos a ver si nos ha dañado mucho Monks y no tiene que recuperarse. 868. Cogemos botín. Saqueamos. Asalte el edificio. Sí. 301. Bueno. Aquí podemos vender. Vale. Remedio natural. Y por aquí otro chaleco. Bueno. Vale. Bien. Vamos a salir de aquí. Paramos esto. Vamos a vender. Vender. Eso es. A ver. 33, 37. Es mejor que esta escopeta. Esta, ¿eh? Mucho mejor. Pues vamos a cambiarla. Vamos por aquí. Cinco días para recuperarse. Cambiamos la escopeta. Eso es. Vamos a venderla. Tenemos dos, además. Habíamos guardado una, por si acaso. Voy a vender. Y la otra, no sé si venderla, ¿eh? La voy a guardar por si acaso. Vamos a ver si nos llega la pasta. Y no he tenido una pistola para vender. No tengo nada más. No. Y esto tampoco lo quiero vender. Tengo un chaleco por aquí de 10. Venga. Ah, tengo varios. Venga. Ah, sí, sí. Es que la escopeta... Es que nos viene bien la pasta, ¿eh? Que no llegamos. O tenemos que atacar otro local más. Y estos ya son de nivel 3. Y este también de nivel 3. Podríamos ir por aquí, pero ya nos meteríamos en problemas, ¿eh? Y nos quedan dos semanas. Y cinco días. Lo que le quedan cinco días también para recuperarse a nuestro compañero. Pues podríamos esperar por él. A ver. Once días. Dieciocho. Sí. Vamos a tener que esperar a que se recupere. Y con los tres. Ir a por los edificios de nivel 3. Y con esa pasta. Cumplir esta misión de aquí. ¿Qué os parece? Yo creo que va a ser lo que vamos a hacer, ¿eh? Me decís vosotros en los comentarios lo que pensáis. Vamos a dejarlo por aquí. Ha sido un buen episodio. Yo creo que está bastante completito. Le dais pulgarcito si se entretene. Si os gusta, ya lo sabéis. Y nos vemos en el siguiente, gente. Venga, un abracito. Chao, chao.